¡Sigue! Bienvenidos, bienvenidas, a propia todas y es que la Torxag약ing a esta parquería tan especial aquí para hermoscari y también a los compañeros de биarllux Sput up que también se han hecho encontrar en este momento tan especial en todos los sentidos acerca a las campeonatos europeas y también vamos a estrenar un local que era lo que estamos esperando, en un lugar que consideramos estratégico como es este sitio, que hay un electorado bastante importante y mucha curiosidad por el movimiento de arte. Entonces, como se refleja aquí, es un local para todos y todas, va a ser un local en un barrio obrero, en un barrio de los de antaño, con una solera especial y por eso también es otro de los motivos que hemos elegido este sitio, que esperamos que también sea un poco de feedback con el barrio y también con la ciudadanía que se quiera acercar. Lo hemos tomado con mucha ilusión, ahí están todos mis compañeros y compañeras, hemos metido bastantes horas, uno o más todavía, desde su vida, y bueno, creo que el resultado va a ser positivo en todos los sentidos. Esperemos que dentro de poco empecemos a inaugurar más locales. Uno más grande. Uno más grande no, pero más lugares, por lo menos uno en cada territorio. Que sea así, de momento, poco a poco, paso a paso, que es como está yendo este partido, como está yendo EPU. Y sin más dilación, yo creo que abrimos y... No, Pancho, Pancho ha... Hace las palabras. Bueno, ya que he venido desde Madrid, pues hago... Hacer nada aquí. Hemos venido aquí un equipo pequeño, pero en un equipo grande, porque es muy grande lo que... lo que ECUO está haciendo aquí en Aragua. Nosotros creemos que va a ser un territorio que estuvo a punto de darnos nuestro primer diputado autonómico aquí en Euskadi y que nos va a dar, nos va a traer muchas cosas buenas. Este local va a ser el centro de un cambio político en Euskadi y en Europa y en toda España que vamos a impulsar y que estamos impulsando ya. Así que animaros, sobre todo, aprovecho para animaros que estamos ya en plena campaña. No es que venga la campaña a las europeas, sino que estamos ya en plena campaña. Estamos convencidos de que esta vez vamos a conseguir, por lo menos uno, pero vamos a intentar conseguir dos eurodiputados, meter a dos personas de nuestra lista como eurodiputados para... bueno, pues eso va a significar para ECO ya de despegue y de alegría, que necesitamos unas pocas alegrías. Así que a Escarri de casco esta, bueno, obrera. Tienes que romper la cinta. Venga, 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 venga. Abre la puerta. Abre todo salario. Abre la puerta, joven al hombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La chica? La pequeña, así. Tiene truco, eh. Bueno, el olencheros nos ha regalado al local. Venga, claro, el oleno. Tiene la puerta. Bueno, ya espero que tiene truco. La llave. Esto es antimadrileño. Claro, pero Dustin es así, que no es así. Está ahí, está ahí. A ver, está ahí. A ver, está ahí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver! A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Gracias.